Ahora estamos con la presentación del Fray Moncho acá en la Feria. Es un breve aplauso, yo lo pienso así, porque toda la vida he trabajado de manera independiente, autónoma, autogestiva y bueno, en este caso está bueno, no sé, como trabajar por un rato en las ligas mayores porque te editan el libro, te hacen todas esas cosas y a futuro es algo económico porque es una pensión para cuando me jubile, pero en lo propio por ahí por eso es medio contradictorio, porque hoy en día no es mucha la cosa, pero sé que es un gran premio, un reconocimiento, es un título más si se quiere, pero que al mismo tiempo no influye en las ganas de seguir haciendo y eso está bien también. Yo por lo general me manejo así como en dos registros grandes que es el humor y el terror y como que siempre se han mantenido entre esos, hay otros cuentos igual que son un poco más variados y este año, principio de año, presenté un poemario y ahora estamos a la espera de que la municipalidad edite también una, la municipalidad de Paraná edite una novela mía que también ganó un premio el año pasado, el premio municipal de novela, así que bueno, también estoy a la espera de eso. Desde chico leía muchísimo, leía de todo, pero digamos, entré por lo que es la literatura de terror, sí, como de adolescente, digamos, de manera cerca y después seguí estudiando el profesorado en letras y todo y eso me enriqueció con otras estéticas, otros autores, otras cosas. Yo a todos los otros libros míos anteriores me los he editado yo y con plata en mi bolsillo, vendiendo ese librito, llevándolo para todas partes y esa misma plata la he vuelto a invertir y así es como de alguna manera generar cierto engranaje y algo que pueda funcionar solo. Y son las ganas de hacer y me parece que todos podemos pensar en eso, de decir, bueno, hago. Después uno se verá o los jueces dicen si será bueno o no, serán otros, pero son las ganas de hacer y de seguir haciendo. Hoy en día, por ejemplo, hay muchas, ahora que estaba haciendo como una recorrida rápido para la feria, en algunos están, en algunos editoriales tienen como un apartado de youtubers y todas esas cosas que es también como una retroalimentación de, que no sé si será literatura o no, no me voy a, no quiero perder tiempo leyendo eso cuando tengo otras cosas que leer, pero digamos, es como una manera de, bueno, desde las redes también sale esto y por ahí engancha a muchos chicos para leer y eso está buenísimo. Bueno, principios de junio será en Paraná, por lo menos para arrancar por ahí y después nada, también a la espera de que durante el año también salga la novela que tiene que editar la municipalidad, así que también otra cosa para difundir y para promover y bueno, por ahora son esos, después, más adelante, si no la gente se cansa también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!